Gracias por el profesor Elson. Gracias por la amable y cariñosa y amistosa presentación que yo la agradezco en el alma. También tengo que agradecer públicamente la invitación, el haberme convidado, por emplear la palabra más cercana al portugués, por haberme convidado a venir a este laboratorio, que verdaderamente estoy encantado. Además, debo decir que tenía muchas ganas de venir. Es decir, Juan Andrés me había hablado tanto del laboratorio del profesor Longo que tenía muchas ganas de venir y conocerlo. En fin, estoy muy contento de estar aquí, en esta universidad tan bonita, con esta vegetación tan exuberante, que para la gente del sur de Europa, ya lindando con África, pues nos resulta verdaderamente muy bonita. Y estoy encantado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y decir, por otra parte, que me perdonéis el atrevimiento de hablar en portugués, en español. Siempre que vengo a Brasil o a Portugal, considero que me voy a entender con todo el mundo y que todo el mundo me va a entender a mí. Mentira. No. No es así. Yo entiendo lo que puedo y la gente me entiende lo que puede. No obstante, el haber decidido hacer esta presentación en español viene guiada por el principio que rige los congresos de químicos cuánticos de expresión, químicos teóricos de expresión latina. Supongo que algunos de vosotros habéis ido a eso y que el profesor Longo ha organizado uno y yo he organizado otro y, además, hemos ido a muchísimos. El principio de los congresos de químicos teóricos de expresión latina es que la ciencia se puede entender en una lengua latina mejor que en inglés y apoyándose en las transparencias y hablando despacio se puede llegar a un mejor entendimiento que hablando en inglés, que esa lengua tan difícil, al menos para mí, entenderla. Me resulta verdaderamente casi como el chino, pero bueno, como llevo más tiempo, pues con ella en algunas peleas he tenido que entrar y algo entiendo. De cualquier forma, voy a intentar hablar despacio y a ver si se me entiende lo más posible esta charla. Voy a hablar de la simulación del orden-desorden catiónico en filosilicatos 2-1-dioptaédricos. El título es muy pretencioso porque parece que voy a dar una charla general sobre los filosilicatos 2-1-dioptaédricos, que son muchos, y sin embargo voy a hablar solamente de dos tipos de minerales de filosilicatos, que son la esmestita y la islita. Pero, de cualquier forma, la forma de enfocar el problema es muy general y eso es lo que yo pretendo transmitir, cómo enfocar el problema. Yo me encuentro trabajando en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, que es un instituto a medias entre el Centro de Investigación Español y la Universidad de Granada. En un departamento que se llama Procesos Minerales de Baja Temperatura, nosotros hemos creado el Grupo de Mineralogía Computacional, que es química computacional, pues son los métodos computacionales aplicados a la mineralogía. Y parece, el nombre suena bien y lo hemos empleado. Este sería una foto de mi laboratorio, quiero decir, de la Alhambra de Granada, que es un castillo árabe del siglo XI, que es muy bonito y se considera una de las maravillas del mundo, que yo los invito a ir a Granada a conocerlos. Y esta es Sierra Nevada, que son unas montañas de 3.500 metros, que se encuentran en el invierno, se encuentran siempre en Nevada y le dan un espectáculo. Y Granada realmente es un espectáculo por la sierra y por los monumentos que tiene. Así que quedan todos invitados a ir. Los profesores aquí presentes han ido y ya la conocen, que fueron el mes de julio y Sierra Nevada no tenía mucha nieve, ¿verdad? En fin, hacía mucho calor. Pero el que no ha ido, yo lo invito a que vaya. No es tan bonito como las cataratas de Iguazú, pero en fin, no está mal, no está mal. Aquí hay la gente que ha colaborado en este trabajo. Clarindacio Sainz Díaz, que es compañero mío y está en el mismo laboratorio, en el mismo instituto. Joaquín Ortega Castro, que ahora está en la Universidad de las Islas Baleares. También colaboraron de la Universidad de Cambridge, del Departamento de Ciencias de la Tierra, Martin Travis Dove, que ahora ya no está allí, ahora se ha ido a la Universidad de Londres. También Erika Palin, que tampoco está allí, porque ahora está en el Instituto de Meteorología de Inglés. Javier Cuadro, que vino en aquel tiempo de la Universidad Indiana con el problema, ahora lo contaré, y que ahora está en el London National History Museum de Londres. Y finalmente Rafael Ramírez, que está en el Instituto de Ciencias de Materiales, estaba en el Instituto de Ciencias de Materiales y continúa en el Instituto de Ciencias de Materiales. Y que nos ayudó en la parte técnica de este trabajo. El esquema de la charla va a ser una introducción sobre los filosilicatos, la estructura, que es lo que nos motivó, que realmente, finalmente, lo que nos motivó fue relaciones personales entre Javier Cuadro y nosotros. Hablar de las muestras, hablar lo que es Montecarlo Inverso, que es con lo que nosotros simulamos la técnica que nosotros empleamos para este trabajo. Los resultados Montecarlo Infrarrojo. Los resultados Montecarlo Máxima Dispersión de Carga. Ahora iré contando todo lo que es esto. Los resultados Montecarlo Inverso Infrarrojo Intensidad de Resonancia Magnética Nuclea. Las tres experimentos juntos y luego unas conclusiones. Vamos a hablar de los filosilicatos en general. Esto ya el profesor Nelson me lo ha oído muchas veces esta introducción, pero como aquí hay más gente me voy a permitir, me disculpe volverla a repetir. Los filosilicatos son unos minerales que se encuentran en la corteza terrestre. Son unos muy frecuentes en la corteza terrestre. Se encuentran formando parte de los suelos, como son los minerales de la arcilla. Ahora salimos ahí afuera y cogemos tierra y seguro que en esa tierra que cogemos hay filosilicatos. Se encuentran formando parte de las rocas. Por ejemplo, el granito. El granito tiene cuarzo, feldespato y mica. La mica es un filosilicato. Por lo tanto, se encuentra en las rocas principalmente, en las rocas metamórficas. Y incluso, incluso, se encuentran en el alto manto. Minerales tales como la moscovita, la fenjita, aguantan muy bien la presión y la temperatura y se encuentran ya profundos en la tierra. Como material, la aplicación de los filosilicatos como material. Pues se conoce desde tiempos prehistóricos. Desde tiempos prehistóricos se usaron como para hacer las cerámicas, para hacer los recipientes donde se comía y por los antiguos pobladores de la tierra que cocían el barro, lo cocían en hogueras, no en hornos tan buenos como los que ahora se tienen, pero se hacía una hoguera y se metía debajo los recipientes que se querían cocer y con eso existía un material antiquísimo. Es un material que, además, no solamente se ha empleado el barro como solo, sino que se ha empleado como un sinterizado, sin saber la sinterización, los principios del material sinterizado, porque se mezclaba con paja y se conseguía un sinterizado mucho más potente y más fuerte que el propio barro en sí y ese barro llevaba mucho filosilicato de los que estamos hablando. Es un material antiquísimo. También, hoy por hoy, ¿quién no tiene en su casa alguna cerámica? Es decir, que hoy ha trascendido la tecnología de estos materiales y de la utilización hasta hoy. Además, aquí hay una aplicación muy interesante y me voy a detener en ella un poco. El utilizado como barrera de residuos peligrosos y radioactivos. Hablemos de los radioactivos, dejemos los peligrosos aparte. Los residuos procedentes de las centrales nucleares de alta actividad, muy radioactivos, con periodos de desintegración muy largos, no se sabe qué hacer con ellos. Hasta tal punto que se han estado arrojando al mar. ¿Quién no se acuerda? Supongo que los más jóvenes no, pero yo sí de ver a las barcas de Greenpeace intentando evitar que se echaran estos residuos al mar. ¿Por qué? Pues porque los contenedores que llevaban esos residuos caían al mar. Allí en principio no pasaba nada, allí se quedaba. Pero, como tienen periodos de desintegración, algunos que pueden ser hasta miles de años, se pensaba, o se piensa, y con razón, que los contenedores se iban a corroer y al final iba a llegar al medio ambiente, esos materiales radioactivos. ¿Qué solución se empleó? Bueno, vamos a introducirlos en minas profundas abandonadas. Allí no hay peligro de que nadie los toque. ¿Y si hay un terremoto? ¿Qué puede ocurrir? ¿Un cataclismo geológico? Pues que los contenedores se rompan y el material radioactivo pase al medio. Pero, ¿qué ocurre? Vamos a impedir que eso pase. Vamos a ponerle un material de barrera. Un material de barrera, por ejemplo, una roca que es la bentonita, que lleva mucha morillonita, un mineral metítico que absorbe. Si se rompe el recipiente, saldría este material, lo absorbería y no trascendería al medio ambiente. Esa es la propiedad de absorción. Es una propiedad que suelen tener las morillonitas, que es muy interesante desde el punto de vista físico-químico. Bueno, pues entonces vamos a recubrirla y así se ha hecho, se han recubierto. Pero hay un problema. Como todo esto no es a corto plazo, sino a largo plazo, las hermectitas tienen un defecto y es que se transforman en hilitas con el tiempo, la presión, la temperatura y esa transformación en hilita hace que la hilita ya no sea absorbente. Entonces, vamos a ver por qué estos minerales se transforman y a estudiar estos minerales. Y esa es la razón de que en mi instituto se hayan estudiado tanto tiempo las minerales del tipo, sobre todo de la hermectita, y que nosotros, desde nuestra modesta colaboración computacional, pues hayamos entrado en interacción con esto. Tienen propiedades catalíticas y absorbentes, como ya he dicho, conocido de todo el mundo. Se piensa que han tomado parte incluso en el origen de la vida. Los primeros polipéptidos, las primeras bases del DNA, podían haberse sintetizado usando como catalizador los filosilicatos, porque tienen una superficie, tienen gran superficie y allí podían haberse dado los primeros pasos del origen de la vida, los materiales que dan lugar a la vida. Se encuentra en planetas, es un mineral que en otros planetas se ha detectado. Se encuentra formando parte del polvo interplanetario. Como vemos, tienen trascendencia espacio-temporal, en el tiempo, desde tiempos prehistóricos hasta hoy, en el espacio desde lo más profundo de la Tierra hasta planetas y polvo interplanetario. Es decir, un material muy general y muy interesante para hacer un expurso. Se ha estudiado mucho, basta decir que existen revistas nada más que de los minerales de la arcilla, el clay and clay mineral. ¿Qué mineral tiene una revista? No, no tiene una, tiene varias, tiene por lo menos dos, tres o cuatro. ¿Qué mineral o qué tiene una revista nada más que para su estudio? Esto lo tiene. Bueno, dejadme que hable un poco de la estructura de los filiosilicatos. Yo sé que todo el mundo la conoce, pero siempre hago una introducción a esto. Están formados por tetraedros de SIO4 que se unen por los oxígenos basales formando una capa de extensión infinita y formando unas estructuras locales de simetría coaxi-hexagonal. Esta capa tetraédrica se une a una capa de simetría octaedrica con los oxígenos apicales y hidroxilos. Aquí hay un hidroxilo en el centro de la cavidad pseudohexagonal o ditrigonal, como se llama. Entonces, estos filiosilicatos serían una capa tetraédrica y una capa octaédrica y se llaman filiosilicatos de tipo 1-1-1. Hay otros que, por el contrario, tienen dos capas tetraédricas y que hacen a modo de sandwich con la capa octaédrica. Y aquí hay cationes, aquí sería de silicio, aquí podría ser de aluminio, de magnesio, de hierro. Ahora veremos todo esto con detalle. Y el espacio que queda entre las tres capas que forman una lámina, por eso se llaman silicatos laminares o filosilicatos, refiriéndose a láminas, pues es lo que se llama el espacio interlaminar y que le da gran parte de las propiedades a estos minerales. Estos minerales, como la mayoría de los sólidos, admiten sustituciones. En el caso de los tustenatos que hablábamos ayer, pues la prata admite sustituciones de níquel. Pues estos, el silicio, admite sustituciones de aluminio, admite sustituciones de hierro y forman una serie muy extensa de minerales. Aquí los cationes octaédricos admiten sustituciones de magnesio, de hierro, de muchos cationes que también hacen que estos minerales dan muchas series de minerales. Y con propiedades diferentes, dependiendo de la sustitución de los cationes, tienen, que se les introduzca, tienen sustituciones distintas. Además, si la sustitución es de valencia menor que la que tenía el cation al que sustituye, se genera una carga en la lámina que tiene que ser sustituida por algún, que tiene que ser compensada por algún cation. Y aquí se vienen a introducir cationes en el espacio interlaminar que, en algunos casos, son capaces de absorber agua y otras moléculas de tipo polar y hincharse. ¿Qué material tiene la propiedad de aumentar su celdilla unidad cuando se mezcla con otros minerales? Este la tiene y por eso hace que sean unos minerales interesantes, minerales barra materiales, muy interesantes y susceptibles de estudiarse desde muchos puntos de vista. Aquí presentamos una vista de los minerales, perdón, de la capa octaédrica, donde estos circulitos pequeños son los hidroxilos que comentaba anteriormente y aquí vemos que esta capa octaédrica lleva sustituciones, lleva cationes en el centro del octaedro. En todos los octaedros tiene sustituciones, que suelen ser de tipo sustituciones, no, perdón, cationes. Los cationes están coordinados en todos los octaedros. Y suelen tener, ser magnesio, metales divalentes, magnesio, hierro ferroso, y estos se llaman de tipo trioctaédrico. Sin embargo, hay otros que solo dos tercios están llenos de cationes y un tercio está vacío, formando esta estructura de tipo hexagonal a lo largo de toda la capa octaédrica. Y estos se llaman dioctaédricos y tienen los cationes que tienen, suelen ser trivalentes, el aluminio, el hierro, y si se sustituye alguno divalente, se genera una carga que hay que compensar y que eso le da mucha variedad y son con propiedades muy distintas. Gracias. 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 Gracias.